Yo quiero que a mí Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un hombre Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras Y me quiero divertir A jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero Pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Que tengan todos los niños En el mundo su lugar Vamos todos a cantar Pa' que los niños del mundo Tengan todos su lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo Merecemos su lugar Nosotros siempre hemos dicho Que acá están unos cuantos niños Por el momento nueve Pero más adelante Vendrán muchos niños Porque en el proyecto Están lo que son nueve Diez casitas para niños Entonces puede decirse Que en cada casita Nueve o diez niños Serían aproximadamente Diez niños En este hogar Entonces es importante Que nos ayuden Para poder tener Todo lo que ellos necesitan En este hogar De la ciudad de la felicidad Pues nos pueden ayudar En todo sentido Ya sea con granos básicos Con ropa Con zapatos Con toda clase de víveres Porque todo es importante Ya que aquí es un hogar Entonces todo lo que se ocupa En un hogar También lo necesitamos Acá en la ciudad de la felicidad